Hola amigos, colegas del Goethe Institute. Aquí Federico Irasabal, como están viendo, con una vista privilegiada de la ciudad de Berlín, ciudad que tiene mucho que ver con mi vida, con mi profesión y con mi formación. Gracias siempre a la relación que he establecido desde hace ya muchísimos años con el Goethe Institute, razón por la cual pude venir por primera vez a Alemania a entrar en contacto con esa vida cultural tan intensa que este país tiene y que esta ciudad singularmente tiene. Y para la que es tan importante, si uno quiere tener una vinculación en un estado pleno y una capacidad de desarrollo, tanto en la Argentina como en el extranjero, es poder moverse alrededor de esa lengua, comprenderla, poder fluir de algún modo en ella y que te sirva como un gran puente cultural. En lo personal, mi experiencia de estudio en el Goethe Institute y en el conocimiento sobre la lengua y el conocimiento sobre la cultura ha sido fundamental para desarrollarme en mi carrera, tanto como docente en la Universidad de Buenos Aires, como crítico en el diario La Nación, donde he publicado infinidad de artículos sobre la cultura y el teatro alemán, así como también en el campo de la gestión cultural pública, estando ahora al frente del Festival Internacional de Buenos Aires. Festival que se ha visto notoriamente atravesado en mi vida y en mi formación, pero que mucho tiene que ver con mi experiencia a lo largo de estos años en el Goethe Institute. Si estás pensando estudiar una lengua, si estás pensando formarte, es una muy buena idea hacerlo aquí en esta institución, amiga.